Bueno, Gaby, voy a prestar muchísima atención porque realmente son divinos. Entonces, como les contaba, si ustedes no consiguen estas piezas de madera, tranquilamente las reemplazamos por cartón grueso y lo van a realizar con la clásica técnica de cartonaje que ya todos conocemos. Así que no hay motivo para no dejar de hacer estas cosas. Fíjense que van a tener muchas opciones para combinarlos. Les muestro la pieza que yo traje acá preparada, como les decía, fibrofácil de 3 milímetros. Y ya traje preparada una mano de plátex blanco. No se preocupen si no queda muy parejo. La única función que tiene es que haga mayor contraste la tela que yo voy a poner encima porque son telas claras. Entonces, con la ayuda de una pinceleta de cerda, de estas duras que puede ser como las que compramos en la pinturería, voy a utilizar adhesivo vinílico para engomar todas mis telas a la base de madera. Es muy importante que pase abundante cantidad de adhesivo en cada una de las caras, pero sin exagerar en cuanto al grosor porque se me puede manchar la tela. Por eso también es importante que el pincel sea de cerda porque como es más duro, esparce mejor el adhesivo. Mientras yo voy pasando esto, les voy contando que para calcular la cantidad de tela que voy a usar, lo que tengo que hacer es sumar los cuatro lados del cubo, porque voy a trabajar en principio una tira larga y agregarle dos centímetros más a lo largo y cuatro a lo alto para de esta parte sacar también los dobleces y hacer todo de una sola pieza. Entonces, yo voy a comenzar con mi tira que ya traje medida. Por supuesto, me ayudé de regla para que quede bien derecha. Y lo que hago es, fíjense, acomodo la tela. Esto me permite mover hasta que esté bien derecha. Y ya hago el primer doblez, que aunque se les mueva un poquito no se hagan problema, que lo voy a volver a pegar. La idea es arrancar de este borde hacia el otro y voy pasando la mano suavemente para darle tiempo a la tela que se vaya humedeciendo y se vaya impregnando del adhesivo. También paso por el otro borde, por la otra arista, la mano, para ir marcando la tela. Porque ahora lo voy a doblar y retomo. Inclinamos la tela hacia allá y voy a retomar. Tras, porque es muy importante hacer hincapié en los dobleces, que es donde a veces se suelen hacer globitos. Yo les cuento que si a ustedes les pasa que, por ejemplo, les quede atorcido, o en este momento les queda una marca, ustedes pueden volver hacia atrás con la tela y volver a empezar. Claro, fíjense, yo estoy pegando, se adhiere muy bien, pero si yo encontrar acá una mancha, un globito, lo quiero sacar, ahora mismo puedo levantarlo, volver hacia atrás y volver a acomodar, porque es una característica de este trabajo que no me quede ninguna marca, ningún globo y tiene que quedar bien liso. Porque voy a trabajar arriba de esto. Entonces, dejo este paso y voy al otro, que ya tengo todos los costados pegados y me queda trabajar la parte de los bordes. Entonces, con la tijera, lo que voy a hacer es unos cortes en los ángulos para evitar que tenga tanta cantidad de tela. Voy a cortar los cuatro ángulos y voy a volver a mi adhesivo, que es indistinto que sea adhesivo vinílico común o que sea cola de carpintero diluida con un poquito de agua. Entonces, vuelvo a la pinceleta. Primero, pego cada uno de los dobleces. Vuelvo a pasar el pincel por encima, como les decía recién, hay que darle tiempo a la tela que se humedezca para que adhiera bien, porque encima de esta, entonces, voy a pegar la otra tapa que me falta. Y además, como ustedes saben, el adhesivo vinílico, cuando seca, queda transparente, así que no hay problema en que haga mancha o que haga uriola. ¿Ven? Vamos doblando, vamos ayudando con el pincel y encima de esto vamos a colocar la tapa que entonces, a ver, el doblez de la puntita donde empezamos a trabajar, lo que vamos a hacer es colocar la tapa que lo que hice fue medir los cuatro lados del cubo, pero la corté un centímetro más pequeña, porque por debajo me asoma la otra tela. Y acá lo mismo, abajo tengo adhesivo, pero encima voy pasando la pinceleta como para pegar bien todos los bordes. ¿Por qué? Porque esto es para que jueguen. Se imaginarán que los chicos van a subir y bajar y hacer pilas y llevarlos de una parte a otra de la casa y tiene que estar bien, bien pegado. Voy a dejar esto a un costado, les muestro entonces, rapidito, porque voy a la parte de los dibujos, que yo ya tengo todos los lados, está forrada la tapa, está seco, y voy a pasar a la parte de los detalles. Para trabajar cada uno de los dibujos lo que hice fue engomar telas, fíjense, todos los recortes me sirven, no importa si son grandes, chicos, si están cortados, inclinados, todo viene bien, porque lo que yo hago es, con el mismo adhesivo, paso encima de la tela, lo dejo secar en alguna superficie que no se me pegue, como por ejemplo la bandeja de plástico, y cuando está seco, ustedes ven que tiene este aspecto así como acartonado, que es lo que me va a permitir cortar por todos los márgenes sin que se me deshile. Entonces, lo que hago es, como un trabajo similar a un rompecabezas, vamos a cortar un montón de piecitas para hacer cada uno de estos diseños, fíjense, simplemente les muestro, utilizamos un carbónico oscuro para poder ver los bordes, calcamos cada una de las partes, y entonces, una vez que esta tela está engomada, como les decía recién, es simple el corte porque no se desarma, y a su vez tampoco se dobla, así que fíjense que es muy fácil para trabajar cada uno de los recortes, ¿sí? Y yo les muestro entonces qué traje, para que tengan idea, pero por supuesto, ustedes van a elegir lo que quieran, qué podemos clasificar, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser formas geométricas, pueden ser personajes, todo lo que a ustedes les gusta y que piensen que a los chicos les va a llamar la atención, nos va a servir. Entonces, recortamos cada una de estas piezas y vuelvo entonces a mi cubo, que ya está seco, vamos a retirar un poquito de estas piezas, así armamos una, y vuelvo siempre al mismo adhesivo, ¿eh? Otra vez la pinceleta, y miren lo que hago a propósito, yo paso por toda la superficie que estoy trabajando, ¿para qué? Para impermeabilizarla, porque además de pegar cada una de las partes, esto me va a permitir que si en un momento se me ensucia, yo puedo pasarle un trapo humedecido y sacar alguna mancha de los dedos de los nenes, ¿eh? Fíjense, van trabajando cada una de las piezas de todo lo que han elegido, en este caso estoy preparando un barco, ponemos las dos velas, y una vez que las tengo ubicadas, otra vez paso el pincel por encima. Esto es un trabajo, como decía recién, similar a un rompecabezas, ¿eh? Si ustedes no tienen tantas ganas o tantas telas para hacer estos recortes, también pueden optar por utilizar recortes de telas que ya son estampadas y pueden recortar cada una de las partes. Entonces, yo dejo secar esto, cuando tengo todos los lados, por supuesto los seis lados van decorados, vamos al paso final, que es resaltar cada uno de estos detalles. Utilizamos un marcador indeleble, negro, de punta gruesa, y lo que voy a hacer es pasar por el borde, en la unión de las dos telas. Ustedes van a notar cuando trabajen que hay como un escaloncito entre una y otra, bueno, justo ahí es donde pasamos el negro. Vamos dando la vuelta, y por el costado de esto, una vez que yo terminé de hacer todos los detalles, lo que hago también es hacer un pespunte, también con la misma punta del marcador, como para darle a su vez más contraste a cada uno de los detalles. Simplemente es ponerse a inventar, a crear y a buscar todos los diseños que ustedes piensan que a los chicos les gusta, como para hacer un montón de cubos, sirven para apilar, sirven para decorar, y también tienen una finalidad didáctica, como siempre decimos, para que vayan reconociendo formas, colores y un montón de detalles más. Ya les doy la lista de materiales, así comienzan a notarla. Entonces tenemos, con los cubos para apilar, vamos a utilizar los cubos de madera o cartón, látex blanco, adhesivo vinílico, pinceleta de una pulgada, telas de algodón y marcador indeleble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!